Hola Carlos, habla Carolina Sánchez de aquí de Freeman Mazda. Solamente quería mandarte un video y bueno, decirte primeramente que gracias por tu visita. Quería mandarte un video para que se lo mostraras a tu esposa y puedas observar el carro que estuviste manejando el día sábado. Este es el Skyactiv, cuatro puertas, touring. ¿Ok? Aquí al lado tenemos el Sport, no Skyactiv. Tenemos un poquito de las especificaciones de aquí del Sport. Es 24, CDMPG y 34 en Highway. ¿Ok? Pero estamos hablando que con el Skyactiv puedes ahorrar gasolina. ¿Ok? Por el 47MPG. Bueno, me encantaría que nos llamaras al teléfono 972-438-2121 para más información y para que vengas a buscar tu carro Mazda. ¿Ok? Bueno, saludos y saludos a tu esposa y a tus bebés. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!